Oración de la Mañana JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 Sé que siempre que te invoque me ayudarás a salir victorioso. Virgen Santísima, que siempre de ti me acuerde, sobre todo al encontrarme en la batalla. Haz que no deje de invocarte diciendo, María, ayúdame, ayúdame María. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén.